Oh, que va a recibir su primer baño en sus dos meses de vida, mi chanchito, ok, uno, dos, tres, bautizada con agüita, vea, que rica, vea, que rica, vea, que rica, papacito, vea, que rica, vea, 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 es rica, uy, uy, si le puede agua, se le puede agua en la nariz, uy, perdóneme la vida, me duele esta vida y la otra. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vaya, miren como no llora, mi chanchito. Ay, qué lindo, mi chanchito, qué precioso. Que no llora, no llora. Ya le voy a echar el rinito, mi amor. Quiero que le da frío porque sale más helado. Ya, 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 mi amor, ya, ya. Ya, 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 ya Gracias por ver el video.